Este segmento de noticias con Rosa Iris Mercado por Montecristi Digital Canal 8 y Canal 6 de Dajabón. Llega a ustedes con una cortesía de Farmacia Audry, Clínica Doctora Azuero y Montecristi Dajabón Cablevisión. Saludos, el director provincial del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Dajabón, Dr. Percio Jiménez, mediante la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, hace un llamado a toda la población para evitar el consumo de los productos lácteos y otras sustancias ilícitas traídas desde Haití. Es una fórmula láctea infantil que la produce una industria francesa, la Láctea Nutrición Santé Group, que la ha distribuido en países pobres como Uruguay, Paraguay, Perú, Haití y territorios franceses. No ha distribuido en este país, pero recuerde que todo lo que está en Haití, que llegue a este país, cuestión de horas. Ya que se ha detectado un brote en otros países, en niños infantiles, causado por la bacteria que contienen estos alimentos que han sido elaborados por la empresa Lactalis Nutrition, distribuidos en distintos países y regiones del mundo. Que básicamente los niños son los que lo van a consumir y son esos seres humanos indefensos prácticamente que van a ser respetados. Ya que el humano ya es adulto, tiene más defensa. Pero un niño es un ser muy débil y le puede dar diarrea, nausea, vómito, fiebre y otras complicaciones para estar en general. O sea que la asamonelosa es una enfermedad que inclusive produce perforaciones intestinales. Por el desayuno que produce. Los dolores abdominales pueden comenzar una hora después de eso. De cuánto más. Maleta general, nausea, vómito. La fiebre adquiere un poco más de tiempo, porque tiene que multiplicarse en el organismo de la asamonela para producir dolor, nausea, vómito, cuestión de horas. Puede ver con más detalles estas y otras informaciones en el desarrollo de los programas de nuestros canales. Recuerde seguir nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Rosa Iris Mercado. Hasta la próxima.